Salud Nacional de Tecnologías En tu espacio sureño Anoche lo tuve, ayer lo perdí Usar el especial y común Queremos estarnos tan cerca Pensar en lo mismo y decir Que algo se borre o se vuelva a aprender Hablamos tanto de ti Una vez al aire tomamos las almas Y se hicieron algo de sí Se tomaron todo lo que había en la mesa Y se fueron camino al salir Uouáh, 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 uouh, uouáh Sino de los mismos que quieren estar en Salón Nacional por venir Una vez al aire tomamos las sangres y se hicieron algo de sí Se tomaron todos los que había en la mesa y se fueron rápido al salir No es misión de algunos, es baile de todos, es amor de alguien por reír No es misión de algunos, es baile de todos, es amor de alguien por reír No es misión de algunos, es baile de todos, es amor de alguien por reír